Un chef de pastelería es un panadero que se especializa en pastelería. Característicamente, los productos de un pastelero generalmente contienen una gran cantidad de azúcar. Por esta razón, un chef de pastelería a veces se llama pastelero. El nombre pastelero proviene de Bélgica. En Bélgica hay más pasteleros reales que en los Países Bajos. En los Países Bajos, los posibles panaderos también pueden elegir la dirección de chef de pastelería o chef de pastelería. Como pastelero, es importante que tengas suficiente creatividad para que siempre sepas cómo crear nuevos diseños para tus pasteles y pasteles. Como pastelero, puedes trabajar en una pastelería o trabajar en una pastelería exclusiva. Un pastelero se especializa en hacer todo tipo de pasteles y tartas, en las que la creatividad juega un papel importante. Otro nombre para pasteles y pasteles también es productos de pastelería. Por lo tanto, un chef pastelero no es un panadero estándar, porque un chef pastelero hace productos de pastelería especiales, que en muchos casos tienen una apariencia lujosa. Algunos productos que un chef pastelero a menudo hornea y vende incluyen pasteles, pasteles y chocolate. Por lo tanto, como chef de pastelería trabajarás como pastelero artesanal. La profesión de pastelero o pastelero también puede considerarse como una profesión especial, porque poder hacer deliciosos pasteles generalmente no es muy fácil. Un pastelero es más que un simple chef de pastelería, porque un chef de pastelería hace productos especiales, que también pueden variar según la temporada del año. Un chef de pastelería no puede ser visto como un panadero común, porque un chef de pastelería hace productos especiales. Este es especialmente el caso si un pastelero trabaja dentro de una pastelería exclusiva. Dentro de las exclusivas pastelerías, generalmente solo se hacen delicias especiales, que tienen una apariencia lujosa. La palabra pastelería proviene del francés y significa pastelería. ¡Ancusación! ¡Ancusación!